Hola muñecos, hace unos días he visto esta noticia que me llamó la atención sobre la gran obra de Chuck Palahniuk, y es que en China se ha estrenado por primera vez, 23 años después de su estreno, el Club de la Lucha. Por un lado eso está muy bien, sin embargo en el streaming donde se ha estrenado, llamado Tencent Video, el final de la película ha sido censurado y cambiado por una pantalla en negro en la que podemos leer el siguiente mensaje. Gracias a las pistas ofrecidas por Tyler, la policía averiguó todo el plan y arrestó a todos los criminales implicados, deteniendo exitosamente la explosión de las bombas. Tras el juicio, Tyler fue enviado a una institución mental donde recibió tratamiento psicológico. Salió de la institución en el año 2012. Por un lado es curioso que el mensaje entre comillas anticapitalista de la película en su momento se ha alterado por Oriente, dado su escaso amor por Occidente y sus formas. Y me refiero al fin de la sociedad occidental y todo lo que representaba. Pero por otro, es casi paradójico que mediante un cambio tan menor como simplemente cortar unos minutos de película y añadir la cartela, hayan conseguido un final tan similar al del libro. No sé si lo recordaréis, si alguien lo ha leído o escuchado mi audiolibro, enlace aquí arriba y en la descripción, pues recordaréis que el último capítulo nos trasladaba a un sanatorio mental en donde el protagonista llevaba ya un tiempo encerrado, hasta cierta forma insinuando que llevaba allí el tiempo suficiente como para haber puesto en orden lo que le había ocurrido y que toda la historia puede resultar no en un delirio, pero sí en ser contada desde allí tras los incidentes. Según el final chino, las autoridades han conseguido detener las explosiones, la anarquía y a todo lo subsecuente gracias a la investigación policial llevada tras la confesión del protagonista en la que entregaba a la policía documentos que le incriminaban al tiempo que se declaraba culpable y exigía su arresto. Pasando por alto que la mayor parte de la sociedad que rodeaba al protagonista, tanto en la novela como en el libro, resulta ser en cierta forma cómplices del narrador, además de perros y esbirros de Tyler Durden. Siendo poco factible en cierta forma, dada la forma en que la película llega al final, que las autoridades consigan detener dicho plan, sobre todo gracias a la gran cantidad de células independientes del proyecto Mayhem. Pero bueno, ese final chino no estaría nada mal si no fuera porque la razón de su escape de comisaría fue que la policía también formaba parte del proyecto Estragos o proyecto Mayhem, o al menos ciertos policías de baja categoría. Sin embargo, ¿es esto lo que acerca el final chino a la novela? Pues en la misma, la anarquía y las explosiones del capitalismo no suceden por la mala calidad de los explosivos caseros y sobre todo a un fallo en la receta, pues ya desde el primer capítulo el protagonista insiste en que a él nunca le ha funcionado la parafina a la hora de hacer dichos explosivos. Preguntando al final a Tyler si éste había usado parafina en la elaboración de la misma, resultando en un fallo garrafal y quedando a la anarquía en la nada debido a un absurdo fallo técnico. Lo más absurdo viene ahora y es que Chuck Palahniuk dijo recientemente que este final chino no le molestaba, ya que, como bien he dicho, la ironía es muy evidente. Un organismo opresor como es el chino, mediante la censura, terminó por conseguir un final aún más acorde a la novela original, ya que la película se desviaba en ese punto para mostrar que la anarquía terminaba por funcionar. Y aunque es el único punto que difieren ambos a grandes rasgos, debo decir que a mí siempre me gustó más el final de la película, pero bueno, eso son cosas de gustos. Así que al final la censura ha terminado por traer el final del libro a la película debido prácticamente a una casualidad. O no. Maravilloso, maravilloso. Si bien no sé si apruebo que hagan algo así, tampoco me parece algo tan horrible, pero por otro lado, y poniéndome en el pellejo de los chinos, que no verán el final original de forma legal al menos, igual sí que es para enfadarse. Muy mal, por un lado, China, muy mal. Aunque por otro lado, ya que os acercáis tanto a la novela muy bien, no sé, la verdad no sé. En fin, una última cosa antes de retirarme, he comenzado a releer el resto de los capítulos de la novela a partir del 7, por lo que iré subiendo muy lentamente a los mismos archivos de Patreon los nuevos capítulos releídos con una mejor calidad o al menos comparada con la anterior. Más o menos como la que estáis escuchando. Más info en la descripción. En fin, os adjunto también enlaces para comprar legalmente el libro en diferentes páginas web. Abajo estarán los enlaces, además de que esta película está disponible bajo suscripción en Netflix, Disney Plus y Amazon Prime Video, así como podéis alquilarla en YouTube o Google Play. Enlaces en la descripción. Recordad el like, la suscripción, cedme cenas en Patreon y toda esa mierda, o no, yo qué sé. Cuidaos y buenas noches. Gracias.